Bienvenida a mi podcast número 25, año nuevo, vida nueva, alegría, nuevo año, abrimos los brazos, abrimos la nueva temporada de nuestra vida, de nuestro negocio, de nuestra familia, de nuestras creaciones, de nuestros proyectos, lo abrimos así como grandiosamente recibiendo lo poderoso como nos los merecemos. Este episodio de sábado de podcast va a ser un episodio de pura declaración, afirmación de todo lo que vamos a decretar para nuestro 2022, súper feliz de poder servirte, de poder estar aquí compartiendo contigo, desearte un año de realizaciones, un año de puertas abiertas, un año de mucha salud, de mucha bendición, de muchas ventas, de mucha proyección, de influencia, de poder, de cosas grandiosas para ti y para tu familia. Esto es Saca el Mujerón que hay en ti, vamos por nuestro podcast número 25, no me lo puedo creer, esto que empezó como un gran proyecto para poder empezar de sábado a sábado, ayudarte a creer en ti, a crecer, a abrir tu posibilidad de creación, de usar de tu hermosa creatividad y divinidad para lograr todas las cosas que quieres ver hechas realidad. Este 2022 llega con todo, primero que nada, ponle un título, un nombre a tu año, cómo se va a llamar tu año y empieza a llamarlo de esa manera todos los días de la vida. Cuando empecé a ponerle título a mi año, todo empezó a cambiar para mí, así que aprovecha, ponle un título y empieza. Año de, ya dirás, año de victoria, año de gloria, año de divinidad, año de relaciones poderosas, año de resultados grandiosos, años de ofertas irresistibles, de poder glorioso, de buenos momentos, de victoria, de divinidad, de gracia, de poder, de amor, como le quieras llamar, pero ponle un título, ¿ok? He preparado unas afirmaciones para ti, para que me acompañes en este sábado de podcast a declararlas para nuestro año, ¿ok? Para empezar a traerlo a nuestra vida. Yo soy sabiduría, yo soy integridad y doy gracias por ello. Repite cada una de esas afirmaciones porque las vas a sentir así, literal, en el alma. Trabajo con ímpetu en mí, estando consciente de mi poder y comprendiendo que así merezco vivir. Esa belleza que hay dentro de mí, la despierto y se la regalo al mundo, llenando este hermoso mundo de amor. Yo soy riqueza, disfruto de ella y la deseo para otros. Yo voy creando y todo lo que hago, lo hago entendiendo que es lo mejor para mí y para los demás. Llegó el momento de compartir mi poder. Llegó el momento de mi abundancia. Llegó el momento de mi nueva creación. Llegó el momento de regalos extraordinarios. Llegó el momento de disfrutar de mi poder. No hay límite para mis sueños, ni para nada que he creído que es imposible. Puedo sentirlo y entiendo que se cumplirá para ayudar a otros a crear. Esa belleza que hay en mí, decido compartirla e irradiarla desde mi corazón, desde la fuente que soy. Hoy, siento, vivo y trabajo para crear, para cambiar, para crecer y para disfrutar de mi abundancia. Hoy sé que puedo, sé que puedo, sé que puedo saber más, sé que puedo crear más, sé que cambiaré mucho más y disfrutaré de mi ser, de todos los poderes de mi ser. Disfrutaré de mi inteligencia creativa, disfrutaré de mi nueva creación, de este año glorioso que está en mis manos, creando desde mis pensamientos lo extraordinario en todo. Hago uso de mi corazón, gracias por mi corazón, gracias por mi corazón, gracias por el poder de crear, gracias por la sabiduría, gracias por las riquezas, gracias por el poder que hay en mis pensamientos, gracias por la revelación, gracias por mis resultados, gracias porque estos resultados son extraordinarios. Me los merezco, me los merezco, me merezco, me merezco resultados extraordinarios, me merezco monetizar, me merezco vender, me merezco poder crear cosas grandiosas para mí, para mi comunidad. Yo soy amor y el amor no tiene miedo. El poder está en mí y ese poder crea historia de éxito. Todo el tiempo estoy creando éxito. Mis pensamientos son tan poderosos como la vida que estoy creando. Vivo en plena transformación y disfruto de ello. Trabajo en mí. Trabajo en mi amor propio. Construyo hermosos pensamientos porque me merezco pensar en grande. Me merezco pensar en cosas bellas. Soy abundancia. Soy riquezas. Soy éxito. Disfruto del poder de crear de mis pensamientos y dejo atrás todo lo que me corta las alas. Me merezco lo mejor y ayudaré a otros a que disfruten de este estado. Puedo acompañar a todo el que lo necesite porque tengo muchísimo que dar. Qué alegría estar viva. Qué alegría poder crear. Qué alegría poder abrir puertas. Quería que todo está a mi favor. Todos mis anhelos y mis sueños se hacen realidad. Este es el año de mi vida. Este es el año de mi creación. Este es el año de ver resultados. Cuando avanzo se abren todas las puertas. Todo tiene sentido ahora. Disfruto de mi presente. Disfruto del poder. Disfruto de las buenas relaciones. Disfruto de irme transformando y reprogramando a diario. Me siento un mujerón imparable. Tomo acción con mi historia y contagio de éxito a otros. Disfruto mi camino. Hay mucho por crear y hoy empiezo con optimismo a recibir este nuevo año que está diseñado y hecho para mí. Donde disfruto de aprovechar el tiempo. Donde disfruto de aprovechar hacer realidad cada uno de mis sueños. La vida que me merezco está llena de luz, de alegría, de creación, de estímulo, de diversión y de éxito. Atraigo todo lo bueno y bello. Esa es mi creación. Apunto al éxito, la creación de mi nueva historia. Agradezco por todo lo que tengo en mi vida y todo lo que he logrado y eso ha sido parte del mujerón que soy hoy. Hoy soy mejor que ayer. Hoy regalo a mi mundo lo mejor de mí. Vivo en la construcción de mi hermosa historia y lo disfruto en todo momento. Sigo creando hasta tocar con estas manos mi creación. Porque me lo merezco. Porque es mío. Porque es para mí. Doy gracias por este nuevo año. Doy gracias por este nuevo tiempo. Doy gracias por la oportunidad de poder evolucionar, desarrollarme, seguir creciendo, seguir prosperando, seguir amando y seguir transformándome. Hermosas afirmaciones. Hermosísimas. Repítelas cuantas veces sea necesario. Ponlo en tus alarmas para que puedas venir a este podcast y escucharlo todos los días hasta que te lo creas. Hasta que entiendas que esto es lo que te mereces. Hasta que puedas realmente empezar a crear desde tus hermosas imágenes mentales todo lo que quieres atraer este 2022 que está en tus manos. Eres imparable porque no te pasas más tiempo en el dolor o en el dolor o en la desesperanza sino que estás en ese proceso de creación, de crear resultados, de crear soluciones, de crear mejores relaciones, de crear productos, de crear ventas, de crear progresos, de crear victoria en todo lo que está en tus manos. Te bendigo y espero que este sea un año de victoria. Espero verte dentro de la academia. Espero verte en cada uno de nuestros programas, de nuestros eventos que tenemos online que sé que están diseñados para ayudarte en este proceso de creación y crecimiento. Que ha sido el camino más hermoso que he podido atravesar durante estos últimos cuatro años de mi vida. El servirte, el poder ser tu coach, el poder guiarte, el poder ayudarte a tener otra mirada, el poder darte incluso herramientas para que puedas hacerlo diferente. Esto fue Saca el Mujerón que hay en ti. Bienvenido 2022.